Música Televidente, bienvenidos a nuestro programa Tuma Nota Sindical Un programa que me da la APFO para dar una información sobre lo que pasa en el mundo sindical En nuestro programa de AVE nos dice Nacho y Ignacio Que te va a dar una explicación sobre el desarrollo de la elección próxima de APFO Láganos bandende, ¿qué que tiene? Dí contanos Tú líder, tú líder me es solo, mientras cuenta de la función ahí, crea sucesión, crea gente para seguir Entonces, a mí es el target, me avisa de la directiva y para la directiva, voy a conocer gente, voy a conocer capacidad Y voy a conocer el instalar de gente, es una especie de capacidad, voy a tener un corazón, voy a demostrar el corazón por lo que está haciendo Y voy a comprometerse con lo que está haciendo y voy a decir, a mí, no existe una organización para atrás y voy a monitorear Y así, durante todo el periodo de nueve años, me tengo una miradora, me voy a tener una directiva, me voy a poner la capacidad, punto fuerte y punto débil Y así, voy a abrir la oportunidad, voy a decir, voy a comenzar a participar con la intención y lo que es a mí también es el potencial Por lo que está bien, porque es a mí como líder, a mí, a mí, es el Miembro me se mira también con la persona que no te mira con la persona que me mira o con cualquier otra persona que me postula que me mira mejor de lo que me mira. Pero yo remitaría a terminar, pero solo hay una alternativa. ¿Unda me escoger, el miembro de escoger o el miembro de compare con otro candidato que tiene rivalista? ¿Cuál potencial? ¿Cuál capacidad? ¿Cuál experiencia? Y si no decidí con otro, yo también voy a ir a ver con nuestra curva, pero no lo logra. Por el motivo de el punto de vista de cómo voy a ir como presidente y candidato a mí, siempre avisa, si me voy a ir a conducción de organización aquí, tengo confianza plena de mi miembro para mi sostén, y si no puedo sostener ahí, como es ahí, tengo espacio para la organización de mi miembro. Entonces, esta es una elección democrática, tu candidato tiene oportunidad para presentar a mí, también si tu miembro está en consenso, igual que Kiko Botapone, tiene una alternativa, me escoger, tengo potencial de y tú de otro candidato no puedo postular a mí. señor Ludi Valentín, nos está en el Congreso de Afro, pero cabe postular a mí para la posición de secretario de Asuntos de Nando y Bonero, de la Directiva Grande de Afro. ¿De cómo haces? Bueno, me quiero que después de tantos años de experiencia, me quiero poner mi experiencia y mi conocimiento de sindicato, mi miembro de Panavaco, de la ANTA, elegirme, para mí por servir. Bueno, tengo dos otros contigantes que también postularon a mí durante el Congreso. ¿Cómo está también la posibilidad de haber tenido experiencia en el asunto del gobierno o con tu experiencia en el asunto de la organización de la manera que tengo CEO? Bueno, a mí, después de la que estaba votando, estaba mi siempre, porque tenía 17 años que estaba funcionando como vicepresidente de la Bonero, y el conocimiento de la misma que tenía 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 en la forma de gobierno todo. Ahora aquí, tengo como meta, planea, estrategia para la elección. ¿Qué te gusta que te gusta mejorar para el tratamiento de la Bonero? Bueno, para que nos deje a nuestra organización es, esa es nuestra base, para hacer la organización más o menos para funcionar bien, de esa manera que nos sirven a los miembros más o menos. Ahora, para nuestra organización nos sirven a los miembros más o menos, y a los miembros con los miembros para que sirvamos. ¿Cambio no? ¿Qué tiene que haber cambio de estructura? ¿Qué de estructura cómo cambia? De manera de pasar, no está a la llamar de este grupo de la Bonero, no está que cambiar a hacer un con el directivo de la Bonero? ¿Cómo se piensa de regresar aquí? ¿En qué tanto tiempo hicimos el lugar? No está hasta que cambió el congreso, pero para hablar con octubre tiene un congreso extraordinario y nos realizaron todo el cambio para realizar lo que congreso. Finalmente, vos tienes como miembro de directiva para la Bonero, ¿cómo te regresas aquí? Bueno, lo que me queda para que haya más tantos miembros posibles y para nos ayudar a miembros más posible para realizar todo lo que deseo especialmente en cambio de estructura estatal con la caminda con el otro que trabajó y este viene para atrás. Señor Andonino, está en congreso de APFO que tiene posibilidad para candidato postular a mes para miembros de directiva de APFO. ¿Qué es la intención de congreso aquí? Me en de 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 Bonneiro y tres años pasado me apostó a mes y aquí mirando después con el presidente que en paz descansa Eric Chichi y siempre estaba donde su deseo para después retirar pero lastimamente no retirar la Baila Canos para un millón vida y también cumplió su deseo así me esperan que los miembros de Bonneiro nos sostener para seguir el trabajo con el Aguado así. Después de Eric Chichi baila Canos ¿Qué tarea de Bonneiro que tomó over? Bueno el fallecimiento de Eric Chichi fue Bonneiro en forma directiva en forma triunfada que me dirigí y directiva que consistía de mi persona Charlie Anthony y también Lutti Valentín que tomó y trabó la ofre esperando la elección de la Unique y nos sacan la de mi pós de mi parte mi tomó especialmente para lo que se trata de Amtana Rey mi tomó y parte de ofre camina con mi amando diferentes cartas trabó con que el señor Chichi en paz descanso estaba haciendo por ejemplo arriba el asunto de indexering con long trade etc me manda para el gobierno y gobierno consuelo también que amtana de Boneiro logra por menos la paga fin de May pero no paga indexe en fin de Marte y para lo que trata long trade es no paga fin de May y aparte de eso también me constate que es traductor de doméstico y así se llama West con lo cual el gobierno paga con me consuelo que es mínimo que entre novembro año pasado y también mi manda una carta para el gobierno y nos esperamos con la luna de May aquí y West lo cobran y un año con el mínimo lo lo voy ¿Cómo posicionamos este tipo de organización ahí? Bueno de de decir de Bonero aparte de Amtana Rey nos también fundación y compañía de gobierno entre otros Celibón nos tiene fundación para personas de salvación con FKPD por cierto que últimamente nos acaba de firmar un contrato colectivo con y nos tenemos VIA y así nos tenemos diferentes otras compañías y según me comprendemos hay otras compañías de gobierno que viene para el futuro así para nos representar no solamente Antana Rey pero también es un trat para la fundación que subsidiar para el gobierno y también la compañía de gobierno si vos elegís como miembro de directiva especialmente por sección de Bonero que vos permitís el pueblo ofrecerá donas de Bonero bueno bueno lo cual con mi proprimente está mirando experiencia en con mi tim para sobra manera más para la milita en directiva de AFO mi proprimente con nosotros vamos a hacer AFO lo cual nos presentamos un cambio de estatuto camino con nosotros va más autorizar independencia por eso que camina con AFO Bonero mes lo va tra la directiva de AFO Bonero mes lo va tra parte de membresía y también nos nos tenemos sede de Opinette en Bonero nos va poner el sede también de un mejor para si no tiene un caso en Bonero señor Rani yo en la vota del Congreso de actualmente y va postulado mes un puesto de secretariado de Bonero de directiva grande de Bono me tomé decisión que ya para más o menos un año pasado en momento con compañero que pasa Erick Chichi él acercándome conmigo mi rani botó roben y mi también un potencial de bo para comenzar al staff para un día la responsabilidad de la organización Bonero y gustoso también me digo que mi reto ahí y me seguí así y en verdad la comence la guiame y después llame después la ganó y más sigue que me es un pensamiento de todo para el candidato para elección cuando vinieron a botar una instancia semi gobernamental pues botar para BIA y botar representar la don que más tanto sea o que influencia de la don de gobierno bueno bueno mi influencia arriba me quiere con cargando el reto matra con negociación de COO y más sin a hop y todo recorso de la regla el convenio de negociación que me quiera parte de am de am dame si voy seguir el amar y regla que se se no si hay un guía un cubo también por y dame que quere que me por influencia arriba y am de En mi organización, ¿cómo te vas a mirar eso? Bueno, se me usa la palabra contricante, mi nota mira a compañeros como mi contricante, nosotros tenemos mucha lucha, mucha bienestar, el interés de mi miembro, entonces, mi contricante es la persona que quiere postular su mes para guardar su propio interés, eso es mi contricante, entonces mi nota mira a los dos candidatos, que tengo que empezar a postular en mi miembro. En el futuro cercano, ¿hay un plan que viene a la visa con la ayuda de los miembros de los aboneros? Bueno, sí, me parece que era el día de la organización de APFO, y después me va a ir a la primera elección, en la primera perioda de un discrumpio en el Buneiro, mi estructura de Buneiro no está cómoda para el deseo y ganar con mi tiempo atrás de mi organización. Entonces, siempre me pongo la boca para una estructura nueva, entonces me quiero tener un futuro en mi mesa, comienzo a traer una estructura, como me quiero tener una visión de aquí para ir con nosotros para cambiar la estructura y me quiero tener un cambio así, que es también más fácil, no para mí solo, sino para más miembros que también tienen ganas de tener una organización estabil, luego postulando el mismo día, para tener un discrumpio en el Buneiro y después como presidente de la Secretaría de Buneiro también. Ahora, papi, la estructura, ¿qué es lo que viene exactamente? Bueno, me quiero mostrar un ejemplo, por ejemplo, en el Corsau, hay un candidato de discrumpio, hay una compañía que cada uno tiene un discrumpio, y mirando la Buneiro con la membresía está creciendo, y a mí mismo está trabajando en una compañía, mirando el crecimiento de un miembro, por ejemplo, el año pasado, nosotros tenemos 37 miembros en la BIA, ahora que en menos de un año que acaba, ya nos ha surpassado un candidato de 50 miembros, prácticamente dos terceras partes de la BIA, también un miembro de APFO. Entonces, aquí en el año, me quiero desarrollar una estructura nueva, que va por año, para el futuro, un candidato de discrumpio, que también es más fácil para cada departamento, cada compañía, por hacer un asunto más fácil. Televidente, está aquí, pero está otro Tumanota Sindical. De la Tumanota Sindical de AVE, nos podrá mirar el señor Ignacio, con el explicarnos y desarrollarán que va a tomar lugar de la próxima elección de APFO. Láganos vista de la próxima Tumanota Sindical. Tumanota Sindical de AVE